Víctor del Áquila es un hincha de fútbol, pero no es un hincha más. Vivió una infancia feliz hasta que a los 12 años tuvo un accidente que le cambió la vida. Después de electrocutarse y caer desde 15 metros de altura, perdió sus brazos. El fútbol me trajo de vuelta la vida. El amor por el fútbol lo sacó adelante y lo llevó el 25 de junio de 1978 a ver la final de la Copa Mundial de la FIFA. 35 años atrás, repleto, no entraba un alfiler. ¡Argentino es el nuevo campeón del mundo! Acostumbrado a superar las barreras que le pone la vida, Víctor salta el alambrado y corre descontrolado por el césped del Monumental. Tarantini explota de la alegría, tiembla, se le aflojan las piernas, Filiol cae de rodillas y se encuentran en el borde del área. Ahí viene Víctor. Entonces sí, nace el abrazo más famoso de la historia del fútbol. El abrazo del alma. ¡Argentina! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! Es una pasión enorme, el fútbol no tiene límite. Hoy, los tres protagonistas se reúnen para revivir ese abrazo. El que nos enseñó que al fútbol se juega con los pies y con el corazón. Y la Copa del Mundo se levanta con el alma. Por eso, que la levante Víctor. ¡Víctor! 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 ¡Víctor con él!